Y se lo voy a decir en castellano para que quede muy claro, para que no tenga duda, porque bueno, ya veo que no utiliza el pinganillo. Y tengo dudas de que vaya a seguir bien ese karaoke que dijo ayer, que llamó ayer y que en realidad es el servicio de traducción detrás del que están personas para que podamos expresarnos aquí en nuestra lengua y que lo que hace es denotar una falta de respeto hacia nuestra lengua y sus hablantes. Así que sin pinganillo, sin karaoke, señor Fijói, Euskal Herria Bildu va a decir, le va a dar un no rotundo a su investidura. Sin complejos, daremos un no rotundo a su partido y al proyecto del bloque reaccionario que usted lidera. Y no cabe sorpresa alguna en torno a nuestra posición, simplemente porque somos coherentes con uno de nuestros principios. Si de nosotras depende, no habrá gobiernos reaccionarios ni en Euskal Herria ni en ningún otro lugar. El Partido Popular sigue siendo el mismo que con el franquista Fraga y con el Fraga reconvertido a demócrata también. El mismo Partido Popular que con Aznar, con Rajoy, con Casado y con usted, señor Fijói. Y sí, seguirá siendo el mismo Partido Popular también con Ayuso, el Partido Popular del atado y bien atado. Lo que ha cambiado no son ustedes, no. Lo que ha cambiado es que nuestra ciudadanía, la vasca, ya no tolera ni su proyecto ni ningún tipo de alianza con el bloque que usted representa. Todos sabemos, señor Fijói, que toda esta escenificación, la de las llamadas, la de los whatsapps, la de las reuniones que no se producen, la de las declaraciones que cambian en horas o la de los actos flojitos, la verdad, contra la investidura de un candidato que no es usted. Son solo eso, una escenificación para intentar ocultar su soledad, su incapacidad y su fracaso. Curiosa estrategia la suya, realmente. Dos meses haciéndonos perder un tiempo muy valioso. Mientras usted juega a ser un presidente imaginario, la gente está esperando que tomemos medidas para contener el alza de los alimentos, para bajar la precariedad laboral, para controlar el aumento descontrolado de las hipotecas y hacer cumplir el tope a los alquileres. O que tomemos medidas contra los estragos que está causando ya la emergencia climática. La ciudadanía lo que espera es que mejoremos los salarios y que mejoremos las pensiones. La ciudadanía espera de nosotros y nosotras que trabajemos para mejorar su calidad de vida y que aportemos certidumbre y bienestar social. Y usted, con todo esto, con esta suerte de Bodeville, lo está impidiendo. Mientras las derechas gritaban y pataleaban, nosotras conseguíamos avances importantes. Avances sociales que contaron siempre con el voto en contra de las derechas, aunque ahora no se atrevan a admitirlo. Avances parciales, sí, pero que consiguieron mostrar los primeros signos de lo que deberían ser unas condiciones de vida dignas y justas para todos y todas. Avances que quisimos ofrecer a vascos y vascas y también a los trabajadores de este Estado y sus pueblos desde una perspectiva solidaria de clase. Poco ruido y mucho trabajo. Esta es nuestra fórmula para cumplir con la palabra dada a nuestro pueblo. Señor Feijóo, dijo usted en campaña que de ser presidente derogaría todas las leyes aprobadas por Euskal Herria Bildu. Hoy siento decirle que será usted el que no pueda cumplir su palabra o su promesa. Es más, espero que esté preparado porque si tras esta semana continúa aquí representando a su partido va a tener que ver muchas más leyes, muchos más logros y muchos más avances que llevarán el sello de Euskal Herria Bildu también.